El ruaje de Cenicienta, una cosa de lo mejor que se ha visto ayer en el estreno de Disney On Ice, que nos acompaña, es Mario Unpatinador, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estuvo la recepción del público ayer en el estreno? Increíble, porque el show de Disney conquista tus sueños, y tenemos mucha gente ayer, está increíble, porque son muchas historias. Tenemos la Cenicienta, Frozen, historias de nuestra vida cuando éramos chiquitos, historias nuevas como Frozen, tenemos también Coco, esto está increíble. No todo es princesa, porque uno piensa que capaz se va a encontrar con Cenicienta, con la bella durmiente, pero también está Coco, está Mickey. Sí, Mickey está invitando para los 90 años de Mickey y estamos celebrando en una fiesta. Entonces tenemos Minnie, también tenemos Goofy, Catruvilín, y así invitamos todos para fiestas. Así que vos decís que Mickey y Minnie, que son uno de los personajes más emblemáticos de Disney, cumplen un rol fundamental en Disney y On Ice. En serio, porque estamos aquí como diciendo la historia, entonces la historia que empieza, empezamos con cosas como la Cenicienta, tenemos la bella bestia, la bella durmiente. Entonces Mickey y Minnie van contando las historias, haciendo un juego con una historia, el otro, y son espectáculos de dos horas con un intermedio de 15 minutos, entonces es una cosa increíble para toda la familia, sí. Me imagino que la selección para hacer un espectáculo así es difícil, porque claramente hay que dejar de lado algunas princesas, algunas historias increíbles de Disney, pero ¿cuál es la selección? ¿Cuáles sí son los personajes que encontramos? Porque Feld Entertainment está haciendo como la producción de Disney, Disney On Ice, entonces tenemos como ocho shows, entonces podemos escoger cuál show va a ser este, que pone las historias, y es una cosa que más se llega a las personas, es una cosa que les encanta más al corazón, entonces es una selección realmente muy difícil, pero es un espectáculo para la familia, entonces escogemos la historia mejor que está para el país y todo, y este espectáculo empezamos hace ocho meses en Europa, y ahí mezclamos ahora como Moana y ahora tenemos Coco también, porque son nuevos para este espectáculo para Sudamérica. Son nuevos y son dos de las historias más protagonistas, Moana, recién veíamos el barco de Moana, que es una apuesta increíble, y Coco también, que tiene todos los personajes, ayer yo tuve la suerte de acercarme a los personajes de Coco para sacarme fotos, como contaba hace un ratito en el programa, usando de excusa a mis sobrinas que son chiquitas que las traje a ellas, yo también aproveché para sacarme la foto, y la verdad que es una apuesta increíble, todo desde el patinaje hasta las canciones, las luces, los personajes, todo, ¿cómo vive la experiencia Disney Uruguay? Es increíble, increíble, porque yo estoy como por la segunda vez en Uruguay, que estuve aquí en 96 con Aladín, y regresé, ahora está muy cambiado el país, muchas cosas nuevas, diferentes, y el público está aquí, las personas están increíbles con la historia, ahí estaba súper, súper increíble, porque dijo a las personas del show que tú tienes que hacer una experiencia de Sudamérica, porque tienes que mirar la alegría que tienen estas personas que están aquí para nosotros por dos horas, entonces es una cosa increíble, increíble. La verdad es que es un espectáculo que se pasa muy rápido, porque te va revolviendo todos, y las canciones que son los hits de todos los tiempos que los conocemos, y las películas nuevas también que son increíbles, unos cuentos que te emocionan, hay partes que vos decís, wow, no puedo creer, a mí me pareció particularmente en La Sirenita, ver a Sebastián también logrado a La Sirenita, cuando camina, cuando se enamora, la verdad que es increíble, y miren, esto, yo me siento en Disney. No, en realidad sí, por ejemplo, la historia de La Sirenita, es increíble porque los colores, el ritmo, este ritmo latino que se pega en la canción y todo, y con Úrsula, los personajes, es, te digo que es un espectáculo, tú puedes escoger, ay, me encanta más esta historia, esta historia, pero es un espectáculo para todos, entonces el momento que llega acá, y nosotros somos patinadores de muchos países, somos 50 patinadores, tenemos patinadores de Rusia, Canadá, Estados Unidos, Brasil y México, entonces mucha gente, es un equipo muy grande, y trajimos la pista de hielo hasta acá, con las luces, el escenario y todo, imagina que quedamos hasta el lunes, y después seguimos para Córdoba, y después a Buenos Aires, y después Chile, para esa gira, que va a estar como 11 de agosto en Sudamérica. Es que en realidad vinieron por poquitos días, pero por muchas funciones, porque desde ayer que estrenaron a las 19.30 horas, todos los días hasta el lunes, menos el domingo, van a estar a las 19.30 horas, y el sábado 29 de junio, 11 y media de la mañana, 15.30 de la tarde, y 19.30 también, y el lunes, perdón, repetimos, el domingo no hay funciones, y el lunes 11 y media de la mañana, 15.30 y 19.30, muchísimas funciones, poquitos días. La oportunidad de conquistar tus sueños, con nosotros. Este es el momento, ¿sabes lo que sí quiero saber? ¿Cuánto tiempo se prepararon las princesas, y todos los personajes, para venir? Cuando empezamos una producción nueva, son más o menos como seis semanas, seis semanas de ensayos, pero cuando se arregla una cosa nueva, a ver, el coco, gastamos más o menos como una semana en Puerto Alegre, para incluir en este show, entonces es muy distinto, porque nosotros, seguimos haciendo ensayos, y mantenemos la calidad del show, del espectáculo, entonces es muy distinto cada show, y podemos poner cosas nuevas, si tenemos que sacar alguna cosa, si vamos a intentar, entonces es que nosotros tenemos un trabajo, siempre estamos haciendo ensayos, con la producción, los vestuarios, las cosas todas, porque es muy distinto, cada show es una cosa diferente. ¡Qué divino! Súper recomendable, yo lo vi ayer en el estreno, una cosa de locos, nos emocionamos desde los más chiquitos, hasta los más grandes, yo vine con mi mamá, con mis sobrinas, una fiesta para venir en familia, para disfrutar muchísimo, para cantar, para emocionarse, para bailar, y sobre todo, para deslumbrarse con esta escenografía, impresionante, bueno, se estrenó ayer, y hasta el primero de julio, inclusive menos el domingo, funciones en el Antel Arena, en una pista de patinaje increíble, muchas gracias. De nada. Gracias chicos, queda la invitación hecha, para que el que quiera, no se duerma, y se apure para comprar sus entradas. Me encanta Camila, qué impresionante. Es una tradición, que venga a Disney, y un espectáculo. Yo me acuerdo, de chica ha venido. Tal cual, tal cual, al Palacio Peñarol, nos acordábamos ayer, con Fernando Tete, que lo teníamos ahí, que estuvimos charlando, bueno, nos acordábamos de eso, por... Eran blanco y negro, por Dios. Increíble, increíble, increíble Mickey, está igual, no tiene 90 años, está igual, la verdad que cómo se mantiene. Cómo se mantiene. Es la magia de Disney. Y que son, él, con Minnie, son el hilo conductor, de todo lo espectáculo, y van presentando a todos los personajes, espectaculares. Y todo lo que, ayer Maite, con Irene lo disfrutaron, tremendo. Bueno, nos tenemos que ir a una pausita, enseguida, ¿cómo estaba el pa...